Buenos días, comenzamos. En Samoa se inauguró el lunes el año del turismo entre China y los países insulares del Pacífico en una ceremonia repleta de color y de música en la que el ministro de Cultura y Turismo de China, Luo Shukan, hizo extensivo un mensaje de felicitaciones del presidente Xi Jinping. Por su parte, Fiamme Naomi Matafa, primera ministra en funciones de Samoa, resaltó en su intervención la importancia de la iniciativa de la franja y la ruta en el ámbito turístico internacional. Con un mercado de cerca de 140 millones de turistas al año pasado, China es el mayor emisor de turistas del mundo. Los turistas chinos buscan cada vez más experiencias y destinos nuevos, motivo por el cual las paradisíacas Islas del Pacífico se han convertido en una opción cada vez más apetecible para aquellos que buscan paisajes y playas remotas y alejadas del bullizo de las grandes ciudades.